Toma Gracias ¿Qué pasa, canalla? Chiquito lag tienes en la cabeza, eh ¿Que tengo que? Bueno chicos, estuvimos jugando fuera de cámara y nos creció el árbol Gracias a Dios bendito del amor hermoso Tío, no te rías, ¿por qué te ríes? Escucha lo que acabas de decir Estuvimos grabando fuera de cámara Se nos creció el árbol Claro que sí, nos creció el árbol, tío Bueno, da igual, yo sí me he pensado Ah, se nos creció el árbol, sí Sí, sexo El caso Sí, la polla se nos puso durita porque nos creció nuestro arbolito ¿Qué significa esto? ¡Que me caigo! ¿Qué significa esto? Que ya tenemos madera Gracias a el señor Lord Minecraft Y entonces Gracias a Encima Tenemos un montonazo de semillas Tuvimos suerte y conseguimos todo esto Nosotros no vamos a usar trampa nunca Jamás Esto va en serio Jugamos fuera de cámara Y salió ¿Qué toses, tío? Ah, tengo aquí un A que te doy Y salió todo Y nos salieron semillas El caso Que ya tenemos madera Esto no crece, eh Esto no crece, tío Es que hay que pasarle agua Hay que pasarle una agüita, ¿no? En verdad Hay que pasarle una agüita En verdad no hace falta Pero No sé, tío Espera, te sube Venga, sube para arriba Que voy a quitar el agua ¿Por qué? Venga Porque hay que Necesitamos Pero el ascensor Es necesario, tío ¿No? Es verdad Pensándolo Vale, a ver Necesitamos Necesitamos Ves picando Vamos a picar por aquí Que voy a hacer el agua Eso es lo que yo quería Así que pon una roca aquí primero Para cerrar esto Y abrimos Y abrimos el ascensor Por el otro lado ¿Qué estás haciendo? A ver ¿Abre por aquí? No Abre por aquí Por aquí Así que te voy a abrir a ti Vale Por aquí ¡Mierda! Ahora no puedo subir Me cago en su puta madre Necesitamos Vale, así Ya está Ya está Ya está Tranquilízate Te pones muy nervioso Vale, ahí Tranquilo, tranquilo Ahí Vale Ahora cae solo para un lado Y para el otro no cae, tío Sí, el agua ahora llega allí Pero aquí no hace corriente A ver, voy a poner ¿No hace corriente? No, esto necesita ser stream Oye, pero mira No, es que el único Ahora, 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 ahora Mira Espérate que subo Niño, tengo que hacer una asada ya, eh Hostia, hostia Hasta donde llega el agua Vale, hay que hacer un poco de Hasta el infinito Vale Y más allá Tranquilo Hay que hacer un poco de túnel de piedra Así A ver si nos dan manzanas Porque ¿Cuánto muslo te queda a ti? ¿Muslo? Sí ¿Qué dices de muslo? A mí nada Yo no he tenido muslo jamás O dices a mí realmente Yo tengo un buen muslo El muslo El hambre El hambre Ah Eh Cinco Ah, pues voy a comer Uf, es que yo tengo uno Pues dale, dale O mátate Ah, no, que no se puede, eh Las reglas no lo permiten Uy Una cosa, voy a picar, tío Voy a picar No, no Yo voy a comer Pensé a comer, pero Yo voy a picar Vale, no, no ha pasado nada No ha pasado nada Vale, vale, vale Tranquilos Tranquilos Pon algo aquí La lava está ahí Vale, ahora puedo darle Es madera, tío Es madera No, con madera, ¿no? ¿Seguro? Da igual Quita esto Vale Uf ¡No! Bueno, o sea, creo que Se quemará la madera Sí No, no, no Ahora Vale, necesitamos hacer un hoyo Aquí abajo, tío Si no tenemos el hoyo ¡Un Enderman! ¡Un Enderman! ¿Dónde? Mierda, le he mirado a los ojos, tío No le mire, no le mire No le mire No le mire Vamos a por él, ¿no? ¿Qué? Venga, mátalo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Nos ha dado algo? Aparte de experiencia Bueno, yo sigo haciendo aquí roquita Y vamos a intentar ir hacia el cielo Con... No sé con qué Para que se congelen Tiene que se congelar Hay arqueros Voy a hacer una espadita, va Voy a hacer una espadita ¿Viene para aquí? ¿Viene para aquí? ¿Viene para aquí? Voy a hacer una espadita Y voy a intentar matar a alguien Voy a soltar el cubo Hombre, espérate No te puedes matar a propósito Pero puedo ir a matarlo Y si me muero, puedes Me muero Ah, pues ves Toma Para ti Toma Eso es Yo sigo aquí Pues mira que solo tengo dos corazones y medio Joder, macho Corazones no te puedo dar Me falta un corazón Me falta amor A ver Tú inténtalo Y si no La espada la perdemos Pero bueno Me hago otra va Tengo una idea Necesito... Haceme un pico De madera A ver Ups Hostia, creo que viene Está aquí, está aquí Está aquí No, no, no La espada Me suelta la espada No ¿Qué pasó? Que me ha empujado Que me ha empujado el cabrón Tengo 22 de ladrillo Hay que crear una zona para que... O sea, necesito un poco de dirt Para crear una zona Para que salgan animales Así que cuando puedas me lo das Y en Isla Vainilla Eh, y en la vainilla no se llama Como que no se llama Vanillo, recuerda Lo nombraste tú Isla Vainilla Yo quería que se llamara Teravitia Ah, verdad, verdad, verdad Me cago en la puta este Y yo más tonto Tendría que haber dicho Ay, perdón, sí, es verdad Tú querías que fuera Teravitia Me había olvidado Tengo 28 de piedra Así que vamos a hacer una cosa Voy a quitar esto Que has puesto aquí Que no sé ni para qué La madera esta de aquí Y voy a hacer Un puentecito Hacia la zona Teravitiense Y vamos a crear Los animalicos A ver Vamos a hacer una cosa Por aquí A ver, primero Voy a crear estas En verdad En verdad solo necesito Por lo menos Una fila de tierra Pero o sea Que yo puedo coger todo esto O sea Tú coger toda la que quieras De fuera O sea Pero un problema Pero esto lo puedo cerrar así Y cae por ahí La cascadita, ¿no? Sí, sí Mira, quedó todo bonito Claro, tío Voy a crear un montón de escalera Tanto como 16 Yo tengo aquí roca Si quieres hacer No quiero No sé No quiero Necesito Hostia, no puedo Ir acercándome Vale Tengo que hacer una escalera Pero no sé cómo Y encima Me he jartado Poniendo Vale Voy a poner yo aquí abajo Oh, de puta madre Vale, vale, ya está Tengo un problema Voy a Me tiro por aquí A ver Vale Estoy debajo de la casa A ver ¿Para dónde tengo que ir? Para allí Esto no está bien Esto no está nada bien Vale A ver Sí, sí Vale Perfecto Dos Tres Cuatro ¡Ay, qué me hago! ¡Ay, qué me hago! ¡Ay, qué me hago! ¡Sube! 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 ¡Uy! Pero que te puedes asomar, tío Si te asomas por un lado de la cascada Ya, ya, ya Ya, ya Pero es que hubo un traba ahí Ya, ya, claro ¿Qué coño? ¿Pusiste un pico Debajo en el horno? Claro, tío De madera Para que lo puedas usar, tío Para quemar Si yo no lo quiero para nada Ese pico ¿En serio? ¿Funciona? ¡Uy, coño! Pues claro que sí ¡Hostia! No lo sabía yo Las cosas de madera son flamables ¡Oh! ¿Quién pudiera pensar Que algo inflamable Fuera flamable? A ver, voy a poner Esto va por aquí Esto va por aquí Esto va por aquí Mira, ahí tienes otro árbol Vete a talarlo Ahora voy No, yo estoy aquí Tú, lo talas tú Va No, voy a picar aquí ¡Es tu trabajo, Joe! ¡Pero señor! ¿Qué estás haciendo? ¿En las caletitas o qué? Un poquito de arte Es un poquito de arte No lo entenderías Tú dedícate a la programación Que es la tuya Quita, quita Que no veo A ver ¿Ya está? ¿Qué llevas? Estás como jodido, ¿no? Eh, 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 no, 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 no ¡Joder! Me toca Sí No, suicidio Ha muerto Pero, pero, no No ha soltado nada, tío No Bueno ¿Qué vas, a mano? ¿Contra esa? Podría Voy yo, voy yo ¡Vamos! 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 ¡Corro más que tú! ¡Puta! Gracias No tiene ningún tipo de... ¡Oh! ¡Mierda! Hasta luego Intenta matarlas mientras cae Bueno, en nuestro... En el siguiente capítulo Crearemos un bonito campo aquí Crearemos un pequeño campo aquí Con un montón de vaquitas Y de animales O sea, bueno Los animales saldrán Y de esta forma Cumpliremos uno de los objetivos nuevos Y bueno Esto ya va tomando forma Como podéis observar ¿Eh? 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 Dentro de poco ya Somos nuestra propia isla, ¿eh? Sí Casi, casi Ay, el arco media punta Pero bueno Pues nada, machango El arco es muy bonito, tío El arco, eh El arco, ¿eh? Ale Os quiero mucho, guapos Adiós Yo no Yo no